Allí la situación fue de tranquilidad. Evidenciamos todo este panorama y este es el informe. Erika Zapata de Noticias Caracol reveló que están usando su nombre para robar por redes sociales. La periodista andioqueña realizó la denuncia mediante una publicación en su cuento oficial de Twitter, donde compartió dos fotografías de las estafas. Erika Zapata, corresponsal de Noticias Caracol en Medellín, manifestó que en los últimos días un grupo de delincuentes ha utilizado su nombre para estafar a algunos ciudadanos en las diferentes redes sociales, principalmente por WhatsApp. Ojo, están robando mi nombre, no pido favores ni plata, ni domicilios en las redes, tampoco vivo en Robledo y menos tengo esa ortografía del demonio, escribió la comunicadora. En las dos fotografías compartidas por la antioqueña en su cuento oficial de Twitter el fin de semana pasado, se puede observar cómo los antisociales le piden plata a la gente utilizando la imagen y nombre de Zapata. La reportera de igual manera invitó a los ciudadanos a no caer en este tipo de estafas en las redes sociales, puesto que los delincuentes solo buscan aprovecharse de la inocencia de la gente. Erika Zapata, que fue tendencia varias veces en Twitter el año pasado, se ha convertido en una de las periodistas que más simpatía genera en los televidentes de Noticias Caracol, gracias a la manera en que presenta sus diferentes informes. El lenguaje que utiliza la joven antioqueña es sin duda alguna el sello personal con el que ha marcado la diferencia en los últimos meses, tiempo en el que ha roto con los estereotipos y ha dejado tras el bullying por su color de voz.